¡Toma, maricón! ¡Hijueputa! ¿Quieres saber más que uno? ¡Lo tumbé! ¿Oyó? ¿Lo oyeron? ¡Él lo va a revivir! ¡Diablo, pegué! ¡Coñazo, loco! Estamos a ver en crisis. Pero no vamos a seguir gastando esa vaina. ¡No! ¡Cállate! ¡Cris, no saqué la cabeza! ¡No, yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí! Espérate, espérate, déjame, déjame... ¡Ay, dele, dele! ¡Dale, vámonos! ¿A dónde? ¿A dónde es ello o qué? No, queda mucha gente. En el punto. ¡Diablo! ¡Ahí me di eran durísimo! ¡Vamos! 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 ¡No me iré! ¡Vamos! ¡No me iré! Ya lo maté He llegado a uno aquí, aquí Cuidado, el otro equipo Lo están tirando, bajen, bajen, bajen Lo están tirando, lo están rompiendo la construcción Él está ya en 106 Tengo uno aquí, en 15 Ellos le están atacando a ese Sí, sí, déjalo Eh, no 200 Yo, 600 ¿Dónde estás tú, güey? Toma ¿Tú vas a coger ese? Yo lo tumbo con una música Cuidado, salte de ahí Ya tú lo coges de ahí Ay, bueno Vamos a subir para acá arriba Y a tomarle la construcción a esto Toma a uno Ya ha muerto Ya ha muerto ¡Fucking go, baby! Me llevé cinco, coño Ve acá Estaba durísimo, loco Back to back Ya ha muerto No No No